¿Cómo gritas un gol? A ver, grita un gol de San Lorenzo. ¡Gol de San Lorenzo! Imita a Jorge también, ¿vieron? A ver, ¿cómo es Jorge? ¿Cómo hace Jorge? ¿Qué te pasa, Batatín? ¿Qué te pasa, Batatín? Mirá, casá esta. Y a Matías Martín, conductor de Fugitivo. ¿Cómo hace Matías Martín de Fugitivo? ¿Qué te pasa? Hubo un trullet. ¿Y el de Fugitivo? ¿Cómo hace Matías Martín de Fugitivo? ¿Cómo hace? ¡Guau, qué tal ahora, amigo! Muy bien. Bueno, va a cantar el tema de la mosca. Yo te quiero dar, ¿eh? A ver, atención. Darío Orsini. Mirá qué lindo está Darío con los Oxford. ¿Qué sabe los Oxford, Darío? Bueno, yo te quiero dar de la mosca. Después tiene un tema de Montaner también, ¿eh? Bueno, va a cantar el tema de la mosca. Darío tiene tres años, hincha de San Lorenzo. ¿Tenés hermanitos? Sí. ¿Cómo se llaman? Lucas y Samuel. Perfecto. Bueno, ¿te portás bien vos? Sí. ¿Sí? Tenés cara de bueno, ¿eh? Sí. ¿Nunca te portaste mal? No. No. Está bien, está bien. Bueno. ¿Cómo? ¿Me va a dar un saludo? Sí, mi amor, ahí a la cámara, mirá. A la mesa de un papá y a mi mamá y a todos que me están viendo. Muy bien. Por Dios, qué hijo. Es un fenómeno. Mirá, papá y mamá se les cae la baja ahí. Bueno, va a cantar... ¿Cómo? Que bajen el volumen. Perfecto. Uy, hoy venimos, hoy te digo. Bueno, va a cantar Yo te quiero dar de la mosca. Silencio, va. Yo te quiero dar, hago corazón, iremos a fantejar, atajamos los amagás. Muy bien. Y también se ve una romántica... Esperá, va a cantar la de Montaner, el poder de tu amor más romántico. Bajamos el tono y mira, escuchá. El poder de tu amor que me lleva a tu futuro en tu hermana. Te juro, no miento, que el poder es tu razón. Damos un beso, damos un beso. Muy lindo, ¿eh? Por Dios.